Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy salimos con un Jagge Smash. En el vaso de nuestra coctelera vamos a agregar mucho hielo y obviamente vamos a sumar 2 onzas o 60 mililitros de Jaggeirmeister. O para el barrio, Jaggeirmeister. 1 onza o 30 mililitros de pulpa de maracuyá. 3 cuarta onza o 22,5 mililitros de jugo de limón. Y 3 cuarta onza o 22,5 mililitros de almíbar simple. Y ahora sí, tapamos nuestra coctelera en 2 tiempos y batimos enérgicamente por 10 o 12 segundos. Siempre con una sonrisa, actitud ante todo. Y ahí lo tenemos, la temperatura justa. En un vaso corto vamos a agregar mucho hielo y filtramos nuestro cóctel. Fíjate que buen color que tiene eso, impecable. Por último le metemos un correctivo a la menta y decoramos. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.